Marco Urburela. Alright, so we are going to start with the reaction mechanism chapter number 14, the last part. Okay. Screen blurry. Okay. 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 I will start with the reaction mechanism. Okay. Reaction mechanism. The section of the reaction mechanism. The total team part. First, I have about the basic terms. First, we will understand some terms. Certain terms. So that will be our first part. Second part. When there will be a reaction reaction. There is shifting of electron. The second part. We will talk about electronic effect. Second part. Electronic effect. Electrons. Shifting. 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 And third part. We will talk about types of reaction. Certain types of reaction. So we will talk about types. Okay. So we will talk about types. Okay. So we will try to cover all terms plus electronic effect. Okay. So just one thing. Not for the answer. If the answer will be correct. I will take those questions. So first. Terminology. Terminology Basically. We will talk about it. What the title. Reaction mechanism. Reaction mechanism study. So basically. We will talk about it. Finally. You will talk about the normal basic. You will talk about it. la y 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 So there will be bond breaking. Soามí. So here reaction. Reaction study. Reaction study. la la con la misma la 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 y 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 so asa reaction apart so maji reaction influence so reaction made changes influence goto or jacham way changes hotel ok jacham way maje hey changes hotel to power to the maza reagent hier egeti this is my reagent okay reaction reaction is also a substrate que se reaccionate a substituar oteria reactant words o effect karna rahe that will be reagent ok toucha tu nhe java kai hona rahe bond breaking bond forming hona rahe itun mahi gara kaitre eek nabin part bantai there is something new produced so hey je kai bantai nabin bantai toh part has toh tjala man top and product product which is the part that we are interested in that is my product 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 with with main product by product by product but a term summer set up simple terms reactant or substrate the part which will undergo the change reactant or substrate kaya hai that part of reaction which will undergo the change reagent kaya hai the part of reaction because of which that change takes place jajam change haa change haa change haa change haa nantar maha kare ka hitari nabin substance generate ho toh hai nabin substance develop ho toh hai that is my product ok and i have product boro but as soon as soon as a result of reaction that will be my byproduct so overall this is my reaction yeah chemical reaction which includes bond breaking and bond forming reaction 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 reactant or that can be anything as a part reaction as a part of change karun khe toh hai atha alkohol y 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 mecanism 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 tells me that it is a sequential account of each step like sequential account of each step don't worry about that focus upon the main part of the room this time describing the detail electron movement first time explain electron movement electron movement reaction reaction y 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 que el reactante es todo en un certain level we have this reactant energy profile diagram energy versus reaction coordinates energy versus reaction coordinates so reactant ahe a certain energy la product ahe a certain energy la atahar reactant product malhe zata na reactant product mahe zata na he has a direct zata ka yes so he has a direct possible naiye that goes to a high energy state high energy state and then get back to the low energy state energy change energy change which is a second part of your reaction mechanism which is termed as energetics this is your energetics energy mahe kai change yethoi energy mahe kai change yethoi reaction hoota na this is your reaction mechanism this is your reaction mechanism on cleavage and formation so he has a whole and finally the rate of reaction finally the rate of reaction or rate of transformation rate of transformation manje d x by d x by d t d x by d t d x is the change in concentration change in concentration upon change in changing time the certain time slot madhe kiti reactant product madhe convert zata kiti reactant consume zala hai or kiti product forms zala hai that is your rate so he jay kai team goshti hai hai team goshti hai hai team goshti hai ta study this as a goal is your reaction mechanism is it clear reaction and reaction mechanism is it clear reaction and reaction mechanism don't need terms sir t d x mahe kai change in change in concentration baga sfeer kai yashto sfeer is change in position na sfeer kai yashto aapan distance distance is what distance is change in position ki mi ithye ahe mi ithun samza mi ithye travel ke da thik hai so mi kai karen maza sfeer kasa calculate karen he jay kai distance ahe that distance divided by time correct so tsa aphle a ithye reaction madhe ithye distance to change hoona naiya na reactant aphle 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 so titha change kai hoota stho the change hoota sthe tachi amount that's a concentration concentration change hoota so change in concentration upon change in time this will give me the rate of reaction I got it clear yes energetics 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 manje kai hoota ki hiji kai reaction hoota nai reaction hoota nai aphle energy manje kai change hoota nai ki energy kadhi pan change hoota nai tati ashi direct nai hoota reactant ahe reactant ahe reactant to direct product mahe gela he also nai hoota rada sa ki mi bagha he daakko da du maala he reaction mechanism daakko dao by acaj to bond break hoona raha see h3 cl ie like this one won break hoona raha so break hoona sati tapi hizi certain energy provide bond asas break hoota nai bond break hoona saati kai tiri energy energy maha aare dog change and energy so energy reactant high energy state so high energy state again which is a low energy again back to the stable energy is Inversive Proportional to Stability Javidhi Energy Jaster Javidhi Stability Kami Or Vice-Varsan Javidhi Energy Kami Stability Jaster So Reactant Para For This Change High Energy La Jato And Low Energy La Jato Energetics Aalekar Lakshat Ghani Ghoshtri Okay 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 Chalatana Sumb term Again I guess Pawn Khurpa Chhota Okay So ata baga Reaction Terms Reaction 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 es bueno de que los bonos y los bonos y jones o bonos y jones y 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 so we are going to study about their types as the reagent types and then the reaction of the bond break so can't happen hey it's a japan apart your part love and want to intermediate this is your intermediate now based on your breaking based on your bond breaking or bond fission you will have again different types of intermediate so we have some types of intermediate as well okay so hey hey reaction apart different different terms on the basis of electronic effect electronic en efecto so first we will start with bond breaking or bond fusion so bond fusion carbon carbon contact type so we have one more another species let's assume why okay why now that will also share its one electron 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 because of that sharing of two electrons there will be this co-alent bond formation yes or no co-alent bond formation this is your co-alent bond right so carbon share it won't lose or it won't donate or it won't gain electron but it will share the electron electron sharing again because of some factors it will be the same changes it will be the same changes it will be the same changes es y 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 el es 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 y 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 ya hey that one is is not balance so inertial la balance for it have flagged a six electron it that balance for it take theater it will have seven electrons yes on look okay yes I mean you take a cell right you take a condition en la en total 8 valence electron ok so in total a 3 type develop dhalé eq a'da carbon with a single unpaired electron carbon with a positive charge and carbon with a negative charge and hit it intermediate reaction intermediate reaction intermediate reaction intermediate hi 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 carbon with a single unpaired electron single unpaired electron no so tell up and we say it as a free radical ha him a free radical carbon with a positive charge positive charge places laugh on time on to it positive charge places are at time so hard y 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 free radical this is my free radical system where we have three bond first second third three bond plus we have one empty orbital one empty orbital so this is my carbocation then here first bond second bond third bond pin bond and this is not a bond even though not a bond so it orbital i have field orbital i suppose halama sa carbonian everything clear alexa homolytic and heterolytic for part of the explainer yes homolytic and heterolytic but a part of the short mother's uncle me but can so extra pjr could open oh okay yes homolytic and heterolytic we have a carbon which is former coylent bond 1-2-3-4 okay so this is forming a bond with some spaces this one bond carbon with this one bond carbon carbon extra electron extra electron right extra electron es y 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 es 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 2 3 & 4 so carbon with positive charge carbon with positive charge outcome carbon with positive charge carbon with positive charge carbon you can see it is a eléctron y 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 okay this is my intermediate i 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 lat ambassador y okey y 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 es 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 y 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 right nucleus 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 loving spaces simple electron loving electrophile nucleus loving nucleophile now electron electron charge on electron negative so the electron loving attracted towards negative charge and negative charge loving spaces negative charge attract positive charge having positive charge always positive charge but most of the time having positive charge where is it nucleus loving nucleus nucleus proton and neutron neutron but the charge of the proton proton positive so hey positive charge loving positive charge loving so then they positive so they will have having negative charge i got a super okay we have particular spaces which is negative charge energy so you need to not match the energy the power of it to understand that the power of it I'm in the way that the power of it I cannot see the power of it can take the power of it y 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 es la 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 es eléctron reach spaces this is your eléctron reach space is electron deficient eléctron reach ethyak laqshab yes sir ok la ¿Qué es el electrón deficiente? ¿Qué es el electrón deficiente y el electrón rich? ¿Cómo se identifica? ¿Cómo se identifica? ¿Cómo se identifica? Si recuerda un concepto. ¿Cómo se dice el chemical bonding? ¿No? ¿Cómo se dice el al no? ok so if you remember y 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 eléctron donate correct so they will act as a nucleophile or Lewis acid will act as a electro file clear a electro file nuclear file yes sir okay okay reaction intermediate to me already reaction time is a carbon 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 y 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 está en plan de éxatis plane de éxatis plane de éxatis plane de éxatis plane 1 20 1 20 y aún i have a play mark apne chica de la para pendiente es decir que es perfecto y 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 es y 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 con el planar ayer with one bond second bond and third bond it in one here's a great and he can say that up like that now we will have one empty orbital energy differed so hey contact types of hybridization es y 2g 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 1g 2g 1g 2g 2g 1g 2g 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 0g 3g 2g 3g deo es la información de hybridization y hybridization y hybridization change so that's a ship and ship is this okay hybridization and she changed it same way same way the carbon information y 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 es un ángel change y y y y y y y y y la 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 el 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 la el el y 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 mecanism ka second part on monday tomorrow at 10 10 a.m. we have lecture on nomenclature jansen the miss jale or janna janna shiklet but nahi samazle jay kahi condition asil do her second part is okay okay bye 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 sir thank you buy sir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!